Este viernes comenzó en la capital de Chiapas el operativo de seguridad para darle la bienvenida al Papa Francisco el próximo lunes 15. Acompañado del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Secretaría de Protección Civil Municipal, el alcalde capitalino brindó salida a cientos de policías municipales, oficiales de tránsito y personal de protección civil, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de visitantes y habitantes del Tuxtla Gutiérrez. El alcalde capitalino reiteró el compromiso de su gobierno para fortalecer los trabajos de prevención que se ejecutarán los próximos días para garantizar a los visitantes nacionales y extranjeros una estancia segura en la visita del Santo Pontífice, al tiempo de externar su agradecimiento por la confianza depositada en la capital chapaneca para llevar a cabo estas actividades papales. Para La Crónica, Rosana Zavariz.